al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a configurar el perfil de la app actual de la marca d'agua que se llama iMoyu Vicente que es EEUU que está metido en uno de los grupos de whatsapp me está preguntando si esta va a reemplazar a los clásicos gdms y dms de lo que maneja d'agua no cada uno llamémosle que es otra aplicación pero esa aplicación viene más enfocado es a los grabadores actuales sobre todo a lo que ya se viene o se está viviendo de lo que viene a ser la domótica cámaras ip sensores de movimiento alarmas que tú lo puedes configurar de forma remota a través del p2p por eso es que hay que estarse actualizando y sería bueno que poco a poco vayas colocando en tus equipos un xbr si te lo va a coger que son de los modernos lo que más me ha gustado en estos días que estado es investigando es que es muy fácil de lo que es lo de la nube esto maneja de una manera muy sencilla lo que es el concepto de la nube de cada una de las cámaras y te cobran aproximadamente 7 dólares mensuales funciona muy bien me gustó porque regresa la imagen y por eso es que estamos haciendo estos vídeos de la nueva aplicación entonces vamos a configurar el perfil como les comenté tenemos un tercer grupo de whatsapp si estás interesado trabajas en este en este entorno me puedes escribir a mi número estamos en guayaquil ecuador para poderte es añadir cuyo objetivo es colaborar y ayudarnos en los problemas que podamos tener instalación configuración nosotros nos dedicamos específicamente y únicamente lo que son cámaras de seguridad tenemos una alta experiencia estamos en guayaquil y ecuador damos el servicio de instalación ventas etcétera retornando el tema ya estando visualizando las cámaras a través de la aplicación no verdad yo voy a tener es en este caso tengo dos grabadores uno que se llama sonia sonia y el otro tengo me dice tengo el nombre y me dice compartido qué es lo que pasó que yo en esta usuario y contraseña que estoy ingresando a la aplicación y estoy recibiendo vídeos o sea me permitió ver el grabador de otra persona que me compartió eso fue en el vídeo anterior en lo que viene a ser el icono en la parte inferior derecha que dice yo yo puedo personalizar ponerle nombre ponerle una foto y vamos a ver las funciones principales como tiene el gdms el idms aquí yo puedo hacer hacer un clic y puedo poner una foto puedo poner mi nombre puedo seleccionar de la cámara como que fuera el dms pongo el nombre la región y puedo cambiar el correo electrónico pero en es yo cambio el correo electrónico tengo que tomar algunas consideraciones en lo que es almacenamiento de la nube lo vi sencillo no muy complicado mi plan puedes escoger un plan por cada una de las de las cámaras una cámara y mi pedido es la orden que tú tienes como decir la factura que te tienen que enviar el proceso la orden de pedido que tú tienes en los vídeos anteriores explicamos sobre cómo podemos configurar lo que viene a ser el almacenamiento en la nube mis dispositivos es el listado de uno o más grabadores también lo puedo eliminar puedo añadir un nuevo dispositivo o sea un grabador una cámara ip un sensor de humo una cámara un vídeo portero etcétera recuerden que esta aplicación como les comento ya está enfocado más tirando para la domótica lista de descargas son aquellos que tú por ejemplo te llegó un vídeo no verdad de una detección de movimiento está en la nube y aparte lo quieres tener en el disco duro perdón lo quieres tener en tu celular lo puedes descargar aquí vas a tener el listado de todo lo que te has descargado archivos locales vídeo e imagen eso mismo creo que son las funciones básicas vídeo imagen y lo puedes tranquilamente fíjense aquí que te va a salir una rayita no verdad aquí yo tengo el mouse lo vas a poder es compartirlo lo puedes compartir y con a través del dedo vas moviéndolo hacia la derecha y puedes compartir correo electrónico facebook dropbox etcétera en la parte de configuraciones en la parte de configuraciones tú puedes cerrar salir de la cuenta significa que ya no quieres estar quiere cerrar la sesión en pocas palabras quiere cerrar la sesión sales salir de cuenta aquí puedes poner tu horario que quieres que funcione las alarmas y puedes restablecer la contraseña del dispositivo si se te olvidó escaneando el código aquí también puedes hacer esto escanea es el código y te manda el correo donde tú ingresaste es donde tú ingresaste es cuando recién cargaste por primera vez ya sea la cámara o sea el grabador acuérdate tú le pones un correo electrónico aquí le vas a poder escanear el código qr y te manda ese correo la contraseña como siempre les comparto mis dos sitios web espero que los visite el día de hoy pienso actualizarlo poner cosas nuevas si tengo tiempo que tengo mi segundo blog bueno espero que te haya gustado como puedes personalizar te sugiero que lo practiques lo monees ya que esto es lo que se viene saludos de guayaquil ecuador